Para nosotros era importante ganar hoy y más aquí, yo creo que el Atletic está en un gran estado de forma, creo que ha sido un partido bastante igualado, por así decirlo, en el primer tiempo yo creo que hemos sido superiores, luego ellos han dado un pasito adelante, hemos sufrido un poquito, pero bueno, sabemos que en San Mames vas a sufrir en algún momento del partido, entonces, bueno, nos vamos satisfechos por la victoria. Yo creo que sobre todo hemos estado bastante sólidos en el primer tiempo, apenas nos han generado ocasiones en el primer tiempo, luego nosotros es verdad que teníamos alguna salida contraataque bastante peligrosa, creo que hemos tenido bastante bien el balón, lo hemos movido de lado a lado bastante bien y bueno, hemos generado alguna ocasión de peligro más. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos pide el entrenador, es verdad que llevamos mucho tiempo jugando en ese sistema, hoy hemos ganado, pero bueno, nosotros al final lo que nos digan, eso es lo que tenemos que hacer y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Son circunstancias, partidos que cambian, que no se dan del todo bien y bueno, nosotros ya te digo, sea en casa o fuera, queremos salir a ganar y contra Alayas va a ser igual. He terminado bastante cansado, creo que hoy particularmente hemos estado bastante sólidos en defensa, creo que hemos ayudado bastante los extremos y tenemos que seguir ayudando. Cuando yo estoy a disposición del míster, cuando decía contar conmigo, pues ayudar.